Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Reflexiones con María. Me gustaría empezar este episodio con una pequeña introducción del tema que quiero tratar esta semana. Quería hacer un breve repaso filosófico de este concepto porque, como habéis visto en el título, la libertad es nuestro tema de hoy y es algo que creo que todos nos hemos planteado alguna vez. El hecho de que sea algo que se plantearon nuestros antepasados hace muchos siglos, pues nos viene a decir que es un concepto importante, es algo que nos interesa a todos los humanos porque nos ha llevado a eso, a darle muchas cuentas. Y es curioso que los planteamientos filosóficos de la Grecia Antigua tenían entre uno de sus temas la libertad. Desde Sócrates, pasando por Platón y Aristótenes, quienes todos conocemos o por lo menos en algún momento hemos oído hablar, hasta el siglo XX e incluso ahora, en el siglo XXI, la libertad es un tema recurrente. Por repasar juntos algunas de estas ideas, me gustaría empezar con la de Platón. Para Platón, la libertad es un autodominio racional, en el sentido de que cada ser humano utiliza su libertad. O sea, para Platón, este autodominio racional se refiere a que considera que se es libre si la razón domina a los deseos irracionales y es lo que condiciona sus acciones. Por otro lado, tenemos a Sócrates, que afirmaba que las personas que no eran libres eran aquellas en las que sus acciones estaban impulsadas o lideradas por sus instintos o pasiones, y no por la razón. Que en realidad, si os dais cuenta, viene a decir lo mismo que Platón, que de hecho fue el discípulo de Sócrates. Y luego, entrando un poco más en la Edad Moderna, hay que tener en cuenta que la Edad Media está marcada por una visión cristiana de la libertad. Tenemos a Descartes, que yo creo que va un poco más allá. Él dice que la libertad es la facultad del ser humano de escoger o elegir y que requiere poner en juego la voluntad y también la razón. Pero sobre todo la capacidad de utilizar la razón, es decir, tomar decisiones sin que interfieran con tus pasiones. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, está claro que el raciocinio y la libertad nos distinguen de los animales, porque los animales se mueven por instintos. Nosotros también, como seres humanos, pero el uso de la razón y por ello la capacidad de ejercer la libertad para actuar es lo que nos distingue. Y esto nos dice que no estamos limitados a nuestros instintos o pasiones, sino que podemos tomar decisiones racionales. Esto es algo que ya vieron los pensadores griegos del siglo V o antes de Cristo. Y al ser algo intrínseco en el ser humano, no ha cambiado con el paso de los siglos. Lo que yo creo que ha cambiado es el concepto que tenemos de la libertad en la actualidad. Entonces, para mí la libertad es esa capacidad humana, ya digo, los animales no la tienen, de tomar decisiones, de elegir, de escoger, en base a unos valores y creencias y utilizando la razón. ¿Y por qué digo lo de los valores y creencias? Porque muchas de las decisiones que tomamos están marcadas por eso que creemos firmemente y que, al considerar la situación a la luz de esos valores, utilizando nuestra razón, pues somos capaces de tomar una decisión acorde a nuestros principios. Y esto va muy ligado a lo que decía Sócrates de que no eran libres aquellas personas en las que sus acciones estaban lideradas por sus instintos. Porque cuando las tomamos dejándonos llevar por la emoción o los sentimientos de ese momento, no podemos decir que es una decisión o una elección razonada, es decir, pasada por el tamiz de nuestra mente, ¿no? Sino que nos hemos dejado llevar por esos instintos. Por tanto, la persona que no es capaz de dejar a un lado esos instintos o pasiones y hacer sus elecciones basándose en unas premisas más profundas, como pueden ser los valores en los que crees firmemente o las creencias que tú tienes, pues no estará tomando decisiones libres. Porque a la luz de la razón es cuando podemos ejercer verdaderamente nuestra libertad. ¿Y por qué he querido atraer este tema? Porque me parece importante. Es un tema que está a la orden del día y porque es algo que, ya digo, en algún momento todos nos hemos planteado. La vida está llena de decisiones que tenemos que tomar o de elecciones que tenemos que hacer entre varias opciones y es ahí donde parece que nos planteamos si al elegir estamos siendo verdaderamente libres para hacer esas elecciones. Otra pregunta que yo me hacía, que quería que os hicierais también vosotros, es ¿por qué nos importa tanto? Si queríamos una encuesta a un montón de personas de la calle, de esas que te vas encontrando, como hay algunos vídeos en las redes que preguntan a personas sobre distintos temas, creo que si preguntáramos a todos que si la libertad es algo importante en su vida, creo que todos estaríamos de acuerdo en que lo es. Es cierto que cada uno tiene el concepto de libertad diferente, quizá no muy diferente, pero con algunos matices distintos que nos hacen muchas veces entrar en conflicto. Y lo que está claro es que es algo fundamental en nuestra vida. Y podemos estar hablando de la libertad en el sentido físico, como por ejemplo no estar en la cárcel, es decir, ser libre para hacer tu vida en la sociedad. Ese sería un caso extremo en el que podemos decir que una persona encarcelada no tiene la libertad para continuar con su vida. Pero creo que hay momentos en la vida en los que a veces nos sentimos encarcelados. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que yo me hago, que es ¿por qué sentimos que hay cosas o personas que nos quitan la libertad? Voy a poner algunos ejemplos en los que quizá nos podemos sentir identificados muchos de nosotros. Como cosas podríamos decir el trabajo, el dinero, o más bien la falta de él o la falta de suficiente dinero, también la sociedad. Y luego podemos plantearnos que hay personas que puede que nos quiten esa libertad, que nos la pueden quitar en algunos momentos, que pueden ser por ejemplo un amigo, tu jefe, tus padres, dependiendo de la edad que tengas, tu pareja, tus hijos, un compañero de trabajo, un vecino, un profesor, o bueno, más bien su asignatura, personas en cuerpo público como puede ser un policía, un político o quizá un médico en algunos casos. Y es que a veces sentimos que estas cosas o personas nos quitan la libertad porque no aceptamos la realidad en la mayor parte de los casos. Como en el episodio anterior estuvimos hablando de la aceptación, otro de los aspectos relacionados con ella que se me ocurría era el tema de la libertad. Y es que es real, como decía, que hay cosas que no podemos cambiar y otras que quizá sí. Es por eso que os animo a cambiar o intentar cambiar las que estén en vuestra mano. Pero es verdad que podemos pensar que ciertas personas o cosas o también situaciones nos quitan la libertad porque en ocasiones es así. Y cuando un profesor te ha puesto un trabajo para el lunes o un viernes por la tarde, pensamos que ese profesor me acaba de quitar la libertad de salir por ahí todo el fin de semana. O cuando mi jefe me manda más trabajo del que puedo hacer y tengo que o llevármelo a casa o quedarme más tiempo para acabarlo, eso sea el que estoy perdiendo la libertad en ese rato porque podría estar haciendo otra cosa. O bien cuando el médico me dice que tengo que estar de baja en mi casa tranquilamente para ponerme bien de una lesión muscular. Entonces me reafirmo en que es muy normal sentirse así. Lo que quiero decir con esto es que es un sentimiento real que muchas veces tendremos que aprender a vivir con él. Pero yo os animo a verlo de otra forma, intentando conseguir que ese pensamiento negativo no te limite y no te haga sentir mal durante más tiempo. Estoy hablando de situaciones que ocurren en un momento puntual, no circunstancias que se extienden durante mucho tiempo. De eso tendríamos, por ejemplo, un trabajo a largo plazo o una enfermedad crónica que va a durar bastante tiempo. Y estaríamos hablando de un tipo de libertad, por decirlo así, muy ligado a la aceptación de lo que ya hablaremos más adelante. Otra de las preguntas que me planteaba es en qué momentos o circunstancias podemos nosotros ejercer nuestra libertad. Todos tenemos la libertad. Es algo con lo que nacemos, algo que viene intrínseco en nuestro ser humanos, ser personas. Es una característica nuestra. Y si te paras a pensar, realmente la libertad la estamos ejerciendo todo el tiempo. Y está muy ligada a la toma de decisiones en la vida. Ya desde que te levantas por la mañana tienes que tomar decisiones. Desde si posponer el despertador 5 minutos más, a qué te vas a poner hoy para ir a trabajar, o a qué productos comprar en el supermercado, si el de la marca conocida o el de la marca blanca. Hasta decisiones importantes de la vida, como la carrera que elegir para estudiar, la persona con la que vas a compartir tu vida, un trabajo u otro, o a qué colegio vas a llevar a tus hijos. No sé. Todos sabemos que las decisiones no cuestan lo mismo tomarlas dependiendo del objeto en cuestión. Y por ello mismo las decisiones de asuntos importantes, si los resultados no son como nosotros esperábamos, son negativos, la frustración y la tristeza que provocan es proporcionada a su importancia. En cambio, equivocarnos al elegir un atuendo para un evento, o al comprar el tipo de café que le gusta a tu pareja, son cosas que te dan rabia, pero tienen una solución rápida, a corto plazo, y no suponen tanto a nivel personal y emocional. Hay algunos momentos de nuestra vida en los que las elecciones que hacemos están motivadas por una necesidad, como puede ser el trabajo, porque es necesario mantenernos económicamente. Y también, por ejemplo, hacer determinados pagos, como pagar el alquiler o hacer la compra de la semana. Pero en estos casos también estamos decidiendo libremente, puesto que la ausencia de decisión también es una decisión. Es decir, nosotros sabemos que hacer un trabajo es necesario, pero aunque estemos en un trabajo que nos gusta y tengamos que hacerlo todos los días por una necesidad monetaria también, es verdad que estamos decidiendo hacerlo cada día. Cuando nos levantamos de la cama por la mañana para ir al trabajo, estamos decidiendo hacerlo. Entonces, aunque sea algo que hacemos por necesidad, también lo estamos eligiendo. Porque no ir al trabajo hoy también es una decisión que estoy tomando haciendo uso de mi libertad, aún sabiendo las consecuencias que pueda tener esta decisión, puesto que es probable que te despida, o que por lo menos tu jefe se enfade bastante. Y esto me lleva al siguiente punto que quería tratar en este podcast, que son los tipos de libertad. Ya hemos hablado de esa libertad exterior, que se refiere a que estamos aquí en el mundo, y no estamos encarcelados, literalmente. Pero existe otro tipo de libertad, también tienen todas las personas, incluso las que se les priva de una libertad física, y que aún me fascina, que es la libertad interior. Hace tiempo leí un libro titulado La libertad interior, y lo tengo de hecho por aquí. Y aunque es un libro que habla de esa libertad interior desde un punto de vista religioso, también lo trata desde un punto de vista humano. Y por eso quería comentar aquí con vosotros algunos de estos puntos, desde el punto de vista humano, que espero que de verdad os ayuden. El autor Jacques Philippe, lo primero que dice es que el deseo de libertad es algo intrínseco en el hombre, y que es un deseo insatisfecho desde que existe el hombre, y por supuesto también en la actualidad. Y lo podemos ver claramente en la realidad que vivimos hoy, pues desde la perspectiva social, económica, política, y también psicológica. De tal forma que ese deseo de libertad se ha convertido ya en un ansia de libertad. Estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de conservarla. Y bueno, pues como ejemplo de hecho, pues desde grandes masacres a injusticias o mentiras, sobornos y muchos ejemplos más. Entonces, ¿de dónde viene esta ansia de libertad? Pues viene de la búsqueda y aspiración de la felicidad. Hemos comprobado todos que lo que nos hace felices es amar y ser amados. Y es que hemos sido creados para amar, y el amor que nos dan otros y el que damos nosotros, nos hace felices. A todos seguro que en algún momento os ha pasado lo siguiente. Habéis comprado un regalo para alguien y habéis disfrutado muchísimo más de la alegría que irradiaba la otra persona al abrirlo, que de la satisfacción que es recibir tú mismo otro regalo. Amar a los demás nos llena el corazón y nos hace felices. Y aquí hay una cosa que es muy importante y es la siguiente. Al amar a otras personas, estamos ejerciendo también nuestra libertad porque no existe amor sin libertad. No puedes obligar a alguien a quererte o a amarte de verdad. Puedes simularlo, pero no será un amor real. Y si te encuentras en el caso de que alguien te obliga o a otra persona te quiere a ti solo por un interés y hace parecer que te quiere o aprecia, pero realmente es lo que quieres aprovecharse en ti de alguna forma. Puede ser económica, pero también puede ser emocional. O sea, eso no se le puede llamar amor. Porque como bien dice Jacques Philippe, el amor no se cobra ni se compra. Que tiene que venir de lo más profundo de nuestro corazón y también de nuestra razón. Porque elegimos a esa persona. Elegimos amarla. Más adelante haré otro podcast un poco más detallado sobre esto, pero quería ir adelantando estas nociones porque el amor está negado a la libertad. Y como estamos hechos para amar, para amar verdaderamente a otra persona, tenemos que decidir libremente. Tenemos que elegir amarla. Es por eso que la libertad es de suma importancia, porque da al amor un valor añadido. Que no solo es el esfuerzo que hay que hacer muchas veces por amar a la otra persona, todo para amar las cosas que no nos gustan de ella, sino que es una elección. Y sentirnos elegidos por otra persona que decide amar, nos hace sentirnos profundamente afortunados. Voy a leer un párrafo a continuación que se relaciona directamente con esto que estaba comentando antes. Con mucha frecuencia tenemos la impresión de que lo que limita nuestra libertad son las circunstancias que nos rodean, las normas impuestas por la sociedad, las obligaciones de todo tipo que los demás hacen recaer sobre nosotros, tal o cual limitación que disminuye nuestras posibilidades físicas, nuestra salud, etc. Por lo tanto, para hallar nuestra libertad, sería preciso eliminar todas estas ataduras y obstáculos. Cuando nos sentimos prácticamente asfixiados por las circunstancias que nos rodean, nos volvemos en contra de las instituciones o de las personas que son aparentemente su causa. Este modo de ver las cosas encierra parte de verdad, porque hay limitaciones que es preciso remediar, barreras que hay que salvar para conquistar la libertad. Pero contiene también una parte de engaño que deberíamos desenmascarar. Incluso aunque desapareciera de nuestra vida todo cuanto creemos que se opone a nuestra libertad, no existiría garantía de acabar consiguiendo esa plena libertad a la que aspiramos. Cuando superamos esos límites, aparecen otros detrás, de ahí el riesgo de encontrarse inmerso en un proceso sin fin, en una permanente insatisfacción. Nunca dejaremos de tropezarnos con obstáculos dolorosos. De algunos de ellos podremos librarnos, pero solo para toparnos con otros más firmes, como son las leyes de la física, los límites de la naturaleza humana o los de la vida en sociedad. A mí este párrafo me hace pensar mucho y espero que a vosotros también. Dado que esas ansias de libertad nunca se van a colmar al 100%, debemos traer a colación una vez más la aceptación y servirnos de ella para encontrar la paz, sobre todo en los momentos y circunstancias en los que no podemos hacer nada para mejorarla. Más adelante, el autor anude a la dualidad entre elegir o aceptar. Y puesto que ambas acciones ponen sobre la mesa a la libertad, elegir entre varias opciones requiere de la libertad. Pero hay cosas en la vida que nos vienen dadas y que nosotros no hemos elegido, como por ejemplo nuestra forma de ser o nuestro lugar de nacimiento. En la actualidad tendemos a controlarlo todo. Muchos de los avances científicos, tecnológicos y también médicos nos permiten controlar muchos aspectos de nuestra vida de una forma que antes era impensable. Eso también nos habla de ese afán de libertad, de tener la posibilidad de elegir entre muchas opciones. Algo que no determina nuestra libertad. ¿No te pasa alguna vez que vas a aparcar el coche en un parking y hay tantos espacios libres que no sabes cuál elegir? En cambio, cuando estás buscando sitio y no hay ninguno disponible, si encuentras uno, haces lo posible por encajar el coche en ese hueco, porque no sabes si más allá habrá otra opción mejor. Y no siempre teniendo más opciones donde elegir, escogemos la correcta o la que es mejor para nosotros. Tener una gran cantidad de opciones disponibles no son garantía de éxito en sí mismas. Aunque es cierto que cuantas más opciones, menos margen de error. Pero como digo, no siempre se acierta en las decisiones a pesar de tener muchas opciones. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Un último aspecto que me gustaría tratar es la libertad interior en sí misma, porque me parece el punto clave de la libertad. La libertad interior es la clave para la vida. Unas páginas más adelante, este autor desarrolla una idea que es esencial y que tiene mucho que ver con lo anterior. Él dice que ser libre es también aceptar lo que no se ha elegido. Esto quiere decir que utilizamos la libertad no sólo cuando elegimos una de entre muchas opciones, sino que hay momentos en los que aceptar lo que nos viene y que nosotros no hemos elegido es también otra forma legítima de ejercer nuestra libertad. Y el paso siguiente a ese que supone ir más allá de la mera elección, que a mí me parece mucho más valiosa si cabe, es aceptar las consecuencias de nuestras decisiones y elecciones. Las cosas que nos vienen en la vida, que nos proporcionan un bienestar, una satisfacción, que son positivas para nosotros, pues nos aceptamos muy fácilmente e incluso nos sentimos agradecidos por esas circunstancias u oportunidades. En cambio, cuando tenemos que hacer frente a sucesos y situaciones que nos producen un sufrimiento porque nos hacen mal, es ahí cuando se plantean dos opciones para afrontar la situación. Si rebelarse y luego resignarse o aceptar esa situación. Y os voy a leer otro párrafo muy interesante que dice lo siguiente. No podemos ser verdaderamente libres si no aceptamos no serlo siempre. Quien quiera acceder a una verdadera libertad interior debe entrenarse en la serena y gustosa aceptación de multitud de cosas que parecen ir en contra de la libertad. Aceptar sus limitaciones personales, su fragilidad, su impotencia, esta o aquella situación que la vida le impone, algo que cuesta mucho hacer porque sentimos un rechazo espontáneo hacia las situaciones sobre las que no ejercemos nuestro control. Las situaciones que nos hacen crecer de verdad son precisamente aquellas que no dominamos. Con todo esto lo que quiere decir es que en el momento en el que nosotros aceptamos ponemos nuestra razón y nuestra voluntad sin aceptar eso que nos desagrada, nos viene dado y no podemos hacer nada para limitar su efecto o eliminarlo completamente, estamos haciendo uso de nuestra libertad también. Por lo que os decía antes, porque tienes la opción de aceptar o no aceptar. En estas ocasiones, probablemente es muy sabio aceptar las cosas racionalmente puesto que muchas emociones y sentimientos que esas situaciones los levantan no son precisamente positivas. Por lo tanto, la elección de la aceptación es mucho más costosa, pero la paz que proporciona es muy grave también. Espero que estas ideas os den un poco de luz acerca de este tema y ojalá todos aspiremos a tomar decisiones racionales y que poco a poco vayamos consiguiendo liberarnos de las cargas que llevamos encima, las cuales muchas de ellas necesitan ser aceptadas para poder seguir con nuestro camino. Y no olvides que esa libertad interior es algo de lo que nunca nadie podrá privarnos en ninguna circunstancia. Porque hasta en los momentos duros o dolorosos en nuestra existencia humana contaremos siempre con ese regalo que se nos ha dado. La libertad de decidir cómo afronto yo esta situación y qué herramientas voy a poner de mi parte para intentar solucionarla. Muchas gracias por estar ahí otra semana más y nos vemos en el próximo episodio.